Segundo si os da tiempo Ah, terminó también, pues terminó la partida Yo sí chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el like Dejadme en los comentarios que os ha parecido Termina ya, Darius, todos los huevos ¿Queréis terminar ya? Coño, he hecho el despido No me trole, hijos de Estas son las normas que se utiliza Junk 7 en jungla, vale Conquistador, triunfo, leyenda, tenacidad, último esfuerzo En brujería, capa de limbo, caminas a caminar Sobre agua, luego velocidad, ataque, fuerza Atable y armadura, evidentemente flash y prender Y prender, y prender, y prender, y prender Y vamos a ver que tal se nos da la partidita Y es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos Con Seth Kungla, vamos a ver que tal chicos En la descripción tenéis todos los pasos a seguir si queréis un reloj gratis Y bueno, vamos a empezar Por el blue, habido guardado el blue El red que llega, habido guardado el blue, perfecto Vale, empiezo por el red Pues estaría a gankear, pero Vale, puedo ir a mid, pero es que mira La puta que no tola Vale, está jugando Vale Vale, una, dos, vamos Vale, ha gastado flash Worth it Le echo un poquito más de daño ahí Vale, acaba de poner un guarda ahí Katarina El jungle es Jarvan, ok Me voy a hacer el blue directamente Tengo el smite Me gusta hacerme mal los lobos Pero bueno Hacerme buffo y luego buffo No suele rentar del todo Pero bueno Vamos a maximizar la Q, ¿vale? Hay mucha gente que se maximiza la W, pero bueno Me gusta más la Q En jungla, la verdad Ves, por eso lo de hacerse un buffo y luego el otro no renta mucho Porque no subes al nivel 3 Entonces este tienes que hacer otro bicho Entonces renta más hacerse el bicho Y luego el otro buffo Pero bueno, igual Con total sed En la jungla Aguanta un huevo Mete un huevo también Así que Sin problemas Y ahora nivel 3 ¡Ping! ¡Oh, Chris! ¡Dol! Vale, muy buena Darius Eh, Jarvan top Cuidado ya Darius Vale, Jarvan está en top A ver, ¿qué buffos tiene? Va, tiene los dos buffos Joder puto Tengo que ver si le puedo robar algo A ver el Drake Buah, el Drake sale con un huevo No jodas, tío Qué asco No, pero Ha venido a línea En plan Si tienes el item este de suco ¿Sale el estandarte ese? ¿O es solo que te anuncia? Eh ¿Qué? En plan, esta cosa la que... ¡Oh, lol! ¿Ha matado a Darius? ¿What? ¿Qué ha hecho Jarvan? ¿Se ha metido bajo torre o qué? O Darius está broken Aquí te hagas Sí, sí Que está broken Pero aún así Madre, tú Cagada por parte de Jarvan Vale, ¿está la fruta? No, mierda Es que luego si no salto Y me hago el bicho río Voy a usar esto por si acaso Total Casi no me gustan ellos Me voy a hacer el bicho río Ya sabéis, chicos Los bicho ríos son muy importantes Vale, ya ha aparecido el blister Ok Perfecto, entonces Pero mira, este champion Tan balanceado Por favor Ahora, una shikata No sé por qué coño se ha metido tan a full La he visto ahí detrás tuya ¿De dónde va? ¿Dónde va? Vale, el Drake sale en 55 segundos Quizá me haga los lobos Y luego vaya el Drake Va a seguir Drake Yo te puedo seguir Nos metemos en el medio Tiramos la E Así Esto uniramos a varios Ahí, W Es que me gustaría ir Pero con el ítem de jungla Al menos La paga de acechador Es que si no se nota mucho El tema de Drake Te quita una puta salvajada Y demás Y le quita bastante menos Sí, la probé Está bastante chula Eh, Jarvan Bot Jarvan Bot Que no mate Que si no se hacen el Drake Gratis Tengo mal Buah Mira mal que Blitz Ha fallo el brazo Si no Está más muerta la Morgana Si no A ver Podría ir hacia God El Drake A que voy a salir Jarvan lo que quería Era mataros a vosotros Para hacerse el El Drake Eh, Diana Mira, mira Jarvan Voy, eh Vein Estoy yendo, estoy yendo Uso la fruta Hay un puto coming Hijo de puta Casi le pillo Le ralentizo una Sí, yo creo Nos hacemos el Drake Vamos a sacarlo Saca Sácalo, sácalo Sácalo Tengo un ping puesta más Así que tampoco Me preocupa mucho Hijo de puta Vamos a por Jarvan Directamente Jarvan Vale, pues ahora Ahora por el Drake Hijo de Vale, al menos Nah, ahí me tenía que ir Porque no iba a hacer nada Y me iban a matar Si no, al menos No se hemos hecho el Drake Pero Es la puta Que estaba Cateriana, ¿no? Es que no tenía mano Ya Eso nos ha jodido bastante Eh A ver, pues Estoy en mid, eh Pero Vamos a por ella Voy a hacerme el bicharrío Y entreta con el W Dar siempre en el centro ¿Vale? Para hacer daño verdadero Así ignora Es parte de armadura Y resistencia mágica Al enemigo Voy a robar el sapo ¿Por qué? Pues porque me salen los huevos Y me hagan que harto Pero como está pusheado Digo, pues nada Pues me robo a su sapo Voy a mid Porque a lo mejor Cata va a full No sé Vale, no Ten cuidado Que Jarvan te va a ir a mid La más segura Pero está pusheada Me va a hacer blue Oh Es mi blue Vale, ahora te lo doy Eh Gracias por seguirme Alguien Cata está jugando Un poco agresiva Ahora mismo Yo sé que estás tú Puseo No sé si está Jarvan Por ahí No sé No sé Más Más Te lo doy Si soy jungla Así no puedes rankear Porque las líneas Están pusheadas O cosas por el estilo No pasa nada Vale, farme ahí sí ya está Tampoco pasa nada Por ir 0-0 Minuto 10-11 Lo importante Es el farm Mientras no te quedes tú Detrás Vale, buena Sí Pues ya está Mejor entonces Vale, ya estaba la última Ahora ya es otra cosa Eh Jarvan mid Estoy yendo a mid Estoy yendo a mid Estoy yendo a mid Por la línea Ah Quería Quería Piar a la otra No Qué mierda Rango Creí que llegaba A mí Fuck ¿Qué coño hace? Siendo un puto set Y teniendo a una W Que ni la he usado Yo he usado la W Y Con el escudo que gana Sí Podría Piarme ese No sé yo Si me da tiempo No hay 3 minions No, no, no Nada más No es bueno Tampoco ahora Que arme minions Y pushar Te robaría Maza minions Hostia Jarvan Coño Su puta madre Ahí no podía hacer nada El puto Jax Tío Ah Qué asquito Bueno No pasa nada Vale Item de jungla Nos pillamos Mola de cenizas Que se nota que flipas Y vamos a pillarnos Bota de mercurio Por el tema La tenacia Y el cc Que tienen Uh El drink sale ya Chicos Si podéis pushar en bot Yo me gustaría Hacerme el drink Estoy bajo de vida No sé Estoy yendo Estoy yendo No sé lo de rot No sé lo de boteco Pam pam Gracias por seguirme Josep Boteco Sierniko AXD Si yo estoy yendo Pero Lo que tal en yo Es que usaría la mierda Esta Es que si no Va a ser un canteo Pues lo ven Vale Están teniendo un pink Yo Vale No lo tienen guardado Pero no Lo tenemos que hacer rápido Vale 500 y pico Vale Estoy yendo Vale Ya está Ya está Está bien Está bien Está bien Vámonos Ah bueno Viene a pillar Vale Mierdas Vale Está bien Hostias Voy a intentar Quitarte No Dios Espero que no lo hayáis visto Madre Tú me he comido la pared Sin querer Qué asco Qué pena No tengo W No tengo W No tengo W Si éramos 4 contra 4 Y eso era free La ganaba Tenía la ulti Ah fuck Vale Al menos Nos hemos hecho el segundo drag Así que perfecto Dios Cómo me he comido el muro Macho Joder Qué pifel Tú Podría haber salido De fuego No No Pero haber seguido Ah No podía saltar Tengo algún golpecito más Ja 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 Pasa pasa Es que me he comido la pared Qué flipa esto Pero bueno Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto Está aquí gata Quería romper el guard Shit No voy a hacer el raid Yo creo Cuidado a mí Que a lo mejor Te va a llevar Que está pujado En mi una pelea Intentad mantener El tema De la W Hasta el máximo Hasta que se convierta En Saiyajin El personaje Hasta que le salga La mierda De esa amarilla Así se nota Una puta salvajada Uh Te la hice al final Pues ya Mira Jarvan está en voz Darion Nos hacemos el heraldo Vale No No viene Vale Yo voy por detrás ¿Vale? Voy por detrás Y le tiro la ulti Ya sabes Cómo va mi ulti Bueno Te lo haces tú Déjame hacer A ver Me voy a smitearlo Al menos Vale Perfecto Y ahora nos hacemos El heraldo Vale Perfecto Uff Que dorito Bonito Orito Vale A ver No está el de mí Y no está el jungla Aviso Podríamos ir a la azul Yo creo que Que está Esperemos a esperarle Es que si está el blue Le esperamos Bueno No está Vamos Vamos a dar al heraldo Vente si quieres Diana Cuando abra el ojo Darle de ostias Joder Me ven Cago en su puta madre Ay Qué pena Tengo cuidadito Con Jarvan Vale Perfecto Tengo el heraldo Tengo el heraldo Sí Estaría bien Sí Voy Voy Vamos Están aquí todos Tío Es que tengo el heraldo Pero Están aquí todos Mataba por culo Ya que estamos Tres contra dos Se intenta meter A lo mejor Vale Ya está Jesse Geraldo Mientras dé un golpe A la torre Yashworth Luego ya Si sigue dando Pues mejor No Diana No Voy a morir Ahora Toma W Toma escudito Vale Bien Pues salió Muy buena Darius Vale Las plumas De esa ya No me las esperaba Uh Valmela Ya salve a Diana Bien Me siento bien Conmigo mismo Soy buena persona Hostias Joder Diana 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 Joder Que hago en la puta Para hacer unos picuchillos Tío Me apetecía ¿Ves? Sí Tenía que haber venido conmigo Nos hacíamos a cata Ah Qué mierda Viendo el equipo que tiene Blackley Yo creo No vamos a pillar la cuchilla negra Why not Ay Diana De haber venido conmigo Tío Y encima el Drake Esta app Si puedes ir Al Drake Evin No sé si Bueno He intentado ganar tiempo O algo Sí tío Estoy a un golpe Voy a ser el aniquilador Voy a ser el luego Gaby Gracias por seguirme Está un golpe No pero Guardé ahí No allí Nada Vete Vete Ven aquí Ya Está por culo Pero se ha venido conmigo De tu Está por culo Al menos Al menos que no se lo haga él Podemos ir a full Pero Me dejaba tirar Las putas probabilidades Estoy yendo a mid Vale Estoy yendo a Dario Oh Qué pena Puedes pulsar mid Buah La chaya Tú Está fedadísima Tío Con la tontería Eh Yervan Yervan Está por aquí Vamos Vamos a por Yervan Ahí Es que está Blitz Por eso Lo intento alejar Uy Gracias Blitz ¿Qué pasa? Este campeón Como tira torretas Balanceadamente Mija de puta Vale He hecho flash No tiene flash Oh Dios Un poco más si te mataba ahí Porque no tengo W Es que está feriada Esa chaya No se lleva Nada Nada Me sale Hasta su red Voy a traerlo para acá A ver si me lo puedo hacer En un momento Atento Día Cuño Está aquí el otro Hijo de puta Buah Olvídate Joder, la puta cata, tío Tío, va fedeadísima No sé dónde hay coñas Tocan las kills Otra me ha perdido La primera y la segunda No hay Ten cuidado, Dario Es que esa chaya mete un huevo Es que mete muchísimo Va, sigue pulsando todo Voy a pulsar mid Ya que Diana está en board Joder, qué asco alcance Siempre creo que tiene más alcance La A que es de la que en realidad tiene, macho Vale, buena, Diana Yo sigo pusheando entonces Vale, van a top Todos, eh Va, toma por culo Te va a dar a Jax también No, ahí no puede, ahí olvídate Ahí ya está La torreta primera ya les va a caer A ver, Darius No creo que te gana que guarde Buah, es que vienen todos Vale, te voy a intentar romper el bot Buah, de puta madre Un FK Señor Puf, me lo amas No sé, me ha desconectado Va a Jarvan, eh Diana Eh, hay un Hija de mierda Hija de mierda Alcance, coño Uy, casi se la hago, tío Qué puta pena, tío Un poco más y se la hago Digo, la meto en torre y ya está Pues casi, eh Y eso me ha salvado Sí, sí, de nada No, pero Buah, qué putada, tío Habría quedado más de guapo, eh O sea, yo voy a hacer y puff No, me envolvió Ah Eh, tendríamos que pelearlo esto Pero Sí, sí, yo estoy yendo al Drey Pero ahí, ya Cuidado que tienen todo guardeado No tenéis que pelear Lo único que tenéis que hacer Es que no se lo hagan, ya está Uh, a ese lo matáis, eh Vale, ya está Vale Vale, todos al Drey Todos al Drey Todos al tren, chicos Todos al tren Hay un puto coming Hay un puto coming Vale, a por ya van De una Vale Vale, ya está Perfecto Podemos pelear Porque siempre uno se queda Lejos Vamos a pasar Bueno No, yo creo que no podemos pelear Pero bueno Bueno, así Hostia, pues sí Sí meto, eh Pues sí meto, eh Con la tontería Vale, bueno Es que ha sido la W Me la han pillado Potenciada He hecho una pedaza de W Daño Daño verdadero A todo Oye, yo también Que puta Yo no tuviera yo mi ulti Tío, si no Habría que más guay El Blitz No defiende Y se hace el 1 para 9 Reprojects for friends Ya hay alguien flameando Ahí está Robarle la jungla Toda la jungla que podáis A Jarvan Yo le robo los bits y todos estos De los huevos Lo voy a tope Entonces lo vas a robar Eso Sí, vale Están flameando mucho Sí, sí Por eso Y encima Si le dejamos ahora sin jungla Van a tener Si quiere farmear Jarvan Va a tener que robar Eh Vine, vine Me tomo la vuelta Yo Oh 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 Taliza, güey Digo, yo pensaba Que eran los 3 amigos Digo Buah Esta está muerta Pero vamos Una mierda Tío, espérate Porque le pueden hacer Ese balón perfectamente Hola Yo voy a vacar 2.200 Dios Foyen Yo creo que Daño Tenemos Voy a ir También que voy a Pillarme la coraza Si necesitásemos daño Me pillaba La tía Mad Y demás Pero No tenemos daño En este equipo Yo tendría miedo Eh Gracias por seguir Dime Leonis By Maxi Ezequiel La lancha Aniquilador Gracias por seguirme Chicos Me hace el red ¿Qué hace? Que no me lo hago Un huevo Básico Q Básico E Ahí Básico Q Ahora ya lo Pero Si, aceptalo Yo te lo dono Yo te lo dono Vale Mira Estas ya no van aquí No Hay un puto coming Perfecto Digo A ver si le doy O lo hacéis No vale Sobra Vale Pues pusiamos bot Mira Está Kata aquí A ver O me one shotee a ella O yo a ella Pero Esto es esperar Que la will Bueno vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Uy Pues no la mataste Y la mato yo Con la w Vale Puse a bot No 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 porque revive Jarvan Yo diría de Tira a bot No Voy a robar Tu roba jungla Tiramos esta torre Hostia Ves Tenía que haber Vesta aquí Darius Al menos O Diana Hay que dar Ah Me lo llevo yo Vámonos Vain Cuidado Vain Cuidado Tu farmeas Si quieres Aquí hay un ward Así que Te están viendo Vain Están todos en bot Nos podríamos hacer El heraldo Perfectamente El heraldo El varón Que digo Hay tres en bot Y Jarvan Encima Que es el jungla Está en bot Vamos al del varón Todos al varón Todos al varón No veis a base Diana Ven Diana 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 Que quiero hacerme Ven Ven ya Ven ya Ven ya Que es el puto varón Tío Ay que tanque yo Ahora tiro a W No tengo un smile Te aviso Pero bueno Ves No va Tiempo de sobra Perfecto Ahí está Podemos intentar Pelear He tocado la ulti Podríamos intentar Pelear Tenemos todas las ulti Que quería que no tirase la ulti Al otro Y no ha salido muy bien No No, no ha salido a Ward Ah pues si Ha salido a Ward Oh triple Ha sido triple Si, si Ha salido a Ward Puto Zonyas Me ha jodido ahí El Zonyas De la gata esta Vamos a tener la puta partida ya Romper ahí las dos torres Y luego ya se saldré Darle, darle, darle Al menos romper una La otra os da tiempo también Si porque sale Blitz Y Jarvan en 7 segundos Si os da tiempo Ah, terminó también Pues terminó la partida Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el like Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Termina ya Darius Todos los huevos ¿Queréis terminar ya? Coño He hecho el despido No me trole Hijos de Por gilipollas Joder Mira que sois Andes que os follen Hijos de puta Pues nada No hago el despido O si Vale, si Pues ya sabéis chicos Si os ha gustado el like Si no Me ha troleado Mi propio equipo Me ha troleado Pues eso chicos En la descripción Tenéis dos pasos a seguir Si queréis un raro de gratis Vale, y pues nada más Un placer y Chao Cabrones Me habéis troleado ahí